Música Te estaba buscando por las calles gritando Eso me está matando Te estaba buscando por las calles gritando Con un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Música Música Te dijeron que me estás casando Tú no sabes que no estoy sufriendo Yo te lo tengo que decir Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Por un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes entre mí Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puedes entre mí Esto no me gusta, esto no me gusta No me gusta, esto no me gusta No me gusta, esto no me gusta No me gusta, esto no me gusta